¡Hola, charpas! ¿Cómo va? Soy Chulia y estamos con la Little Witch Nobeta. Ya ves, este es un nuevo juego lindo, gracioso, anime y de acción de septiembre de 2022. Como podréis disfrutar un ratito aquí todo junto a Narcaná y voy a contar un poquito de qué va. Dice, Little Witch Nobeta en control a la encantadora bruja Nobeta, explora el misterio castillo desconocido y descubre gradualmente la verdad. Así que como digo, es un nuevo juego de aventura anime, creo que tiene un poquito de estética estilo Soul y la acabo de instalar, la acabo de abrir. Y lo vamos a probar un ratito aquí todo junto a Narcaná, este es Little Witch Nobeta, así que del tirón. A partida, no data, pues aquí mismo, modo estándar, pues modo estándar. A ver, quitamos esto y vamos a ver cómo está esta pequeña bruja Nobeta, el tirón. A ver, por lo que he visto tiene muy buena pinta, eh, va a salir también en consola, pero solo en Japón, creo. De momento, no va mal. El castillo, sí, es aquí. Me gusta la voz de la chavala, está muy bien. Sí, está muy bien. Echarlo yo, Chibi. Debo ir al trono. Si llego al trono, tal vez... Tal vez resuelva el misterio sobre mi identidad. ¿Un gatito? De lejos, o sea, decir que aparecía el que era Chibi y ahora no. Lo cierro yo, Chibi, sí está bueno. El gato negro me llevará al trono. Ah, debo buscar al gato negro primero. Me debo buscar al conejo blanco, como en Alicia en el País de las Maravillas, tengo que buscar al gato negro. Muy bien. ¡Ay! Vámonos. Vete para adentro, para el castillo. Siempre que se mete que en un castillo me recuerda al caso de Love Illusion, tío, de la Mega Drive o al Devil May Cry. Siempre me recordará eso. O al Castlevania también, por supuesto. ¡Vamos! 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 Intro cortita, y eso está guapo. A ver, controles. Arcano de nivel 1. Vale, podemos pegar con R1. Vale, esto es para apuntar. Y para correr, bueno, esto es para saltar. Madre mía, recupera poder o algo y hacemos un dash. ¿Y esto qué es? Primer consejo. Uh. Si se reza, reza ante la estatua de la diosa para guardar la partida. Al fallecer, reaparecerá ante la estatua de la diosa. ¿Pero podemos correr? A ver. Sí. Rezar. Vale, a ver. Para correr es con L3. Pulsando L3. Perfecto. Control de la cámara es fluido, tío. Se me ve muy bien. ¿Esto qué es? Consejo. Oprime R2 para lanzar un ataque mágico. ¿Y este? Oprime para saltar. Hostia, como mete, ¿no? Se le acaba la magia, ¿eh? Uy. Tiene que recuperar la barra de stamina, eso es. Ya está. Me queda un cristal. Esto cae. Dar consejo. Acerca del cristal azul para regenerar el mana más rápido. Ya sé, se me gasta el mana, ¿no? R2. Vale, viene un otro, tío. Apagazo limpio. Bien, seguimos. No cae otro, tío. Oprime el círculo para esquivar. La bruja mete de gordo. Recoge el objeto. Vale, seguimos. Sí. Consejo. Dice, si se te acaba el vigor mientras corres, puedes que te caigas. Dice, puedes cambiar el tipo de carrera al tener o mantener los ajustes. A ver, aquí hay rayos, ¿eh? Que tenéis cuidado. Ahora. Pero hay doble camino, aquí hay algo. Coño, me ha salido por las pardas, cabrón. Proba. Cuidadito con la nobeta, ¿eh? Coño, 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 coño. Coño, coño. Coño, 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 coño. Recibeta y pasamos. Ahora. Ya está. Cuando tengas poco maná Puedes regenerarlo en pequeñas cantidades Esquivando ataques o atacando con el báculo Bien Dios, así va a eso Joder Que me están tirando cosas Ah, los cabrones estos se van a cagar Ah, pues sí que son duros Toma, marracho Uy Ahora el guardián de la puerta Se está acabando de sacar el guardián Había otro de arriba, sí, vamos a por él Ven aquí, papá frita Ah, espérate, coño, tengo que saltar Ah, de verdad, se cae Si se le acaba la estamina, que bueno ¿Qué me está dando? Tú de lejos o no, perro Me va a cagar Toma Vale, va afuera Ahora tú Formado Sí Vimo Vale Otro Otro Toma ¿Esto qué es? Que hay aquí Dicen los ataques aéreos Te harán el levitar durante un instante Están ahorrados lo del tema de la praga Seguro que por censura Pero lo normal es que la chaval asaltara y se le verá la praga Eso es lo normal Dice oprime para usar objetos para soltar objetos Fíjate aquí Recupera 120 de vitalidad ¿Y esto qué es? La barrera mágica que protege lo de abajo Mata a todos los enemigos Destruye cristales Y abre la puerta Esto es rollo de Bill My Cry Muy guapo Bien No se puede montar No sé si tiene daño de caída Creo que no Esa otra de Marta igual sí Vale, seguimos La música es muy bonita, ¿eh? Dicen Mantenga comprimido aquí Para mejorar habilidad e intercambiar Aquí en el libro Mantenga aquí Rezar Atuendo, mejorar habilidades Vida, maná, vigor, fuerza Pues vamos a aumentar la fuerza ¿Qué más puedo mejorar? Mejorar habilidades, maná Mantener vigor Fuerza de nivel 2 A ver A ver Mida, maná En vigor Otro en vigor En inteligencia Otro más en inteligencia Ya no tengo más Yo tengo presteza, ¿eh? Pues ya está Comerciar atuendo Ah, atuendo, a ver Atuendo Brujita Ah, se pueden desbloquear Más trajes Eso está guay Y aquí tal Que ahora tenemos que ir El consejo Pero ya lo he hecho Tengo que ir Voy a coger objetos Tres monedas de cobre Ah, por aquí Me está gustando el juego Está guay Me gusta Es sencillo Pero está guapo Mira aquí Toma Vale, esto es para recuperar a la maná más rápido, ¿no? La mejor cara puede perforar el enemigo Mientras lanza el hechizo Vuelve a oprimir el cuadro Para cancelar el lanzamiento Bien Vamos, esto Allí hay algo ¿Esto qué es? Estaba de colación Conseguimos No, no podemos seguir Nos han cerrado Se han metido ahí dentro Dar consejos ¿Y yo cómo abro aquello? A ver La magia puede Para lanzar Para rechazar el lanzamiento Creo que tengo que devolvérsela A ver, a ver No me queda claro Dice La magia arcana Puede perforar a un enemigo Una vez para lanzar un hechizo Me lo acabo de pegar Un taponazo Esos dos que flipas ¿Sabes? Vale Tengo la magia arcana A reparar O sea A tupe Recarga a tope La magia Dale Vamos Ahora Eso es Eso es Sigue llegando Más Ahora Recargamos Aquí no hay otro Lo tengo que romper Aquello Creo Lo he roto o no? Creo que lo he roto ya Ya está Cursando cuadrado con la magia arcana Bien Y luego R2 Esto no recupera A ver Voy a lanzar un hechizo Con mayor rapidez Tras atacar Al enemigo Como se parece a Luna Tío El gato de Bunny Tío De Sailor Moon Encontré el gatito Ay no El gatito está en peligro Tranquila Ahora lo salvamos Venga Apare esos capullos Recarga energía Dale Por él Dale Hostia Magia arcana Ahí Recarga Dispara No me dejan recargar Tío Te caje tío Dale ya Eso es Ya está ¿Quién queda? Ese cabrón que está allí Mira aquí te vas a cagar A ti te voy a dar a pelo Ya está De vosotros de lejos Toma Me encargan en la magia Ya está El gato salvado Sin problema Uff Menos mal Ya está gatito Está pin Tranquilo Ya pasó Ahora baja de ahí Fía no Sí Ah Parece que saliste leso Qué alivio Cuidado Estás en buenas manos Ven conmigo gatito Yo te protegeré Y se lo lleva en la maleta Y tú serás mi guía Ya tenemos que seguir con el gatito de las aventuras La verdad es que el juego está muy bien A ver Hacemos así Hacemos así Y pipa Pues la verdad es que este líder El Witch Nobeta Está muy chulo tío Es un estilo soul Chibi Anime Muy guapo Así que de verdad muchas gracias A los editores del juego Pues gracias a ellos Lo he podido disfrutando Con que sea todo junto En el canal Ya no sé lo que habrá parecido Si queréis abajo en los comentarios Pero bueno Las vamos a ver por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dele a like y suscribiros Y no olvides comentar Nos vemos en el siguiente Subtítulos por Joey Gracias por ver el video.